Somos una fundación que viene trabajando en hacer que los niños, los jóvenes se entusiasmen por la ciencia, por las matemáticas, por la tecnología. Con la Universidad de Cundinamarca tenemos una relación muy bonita, realmente es una universidad que nos ha mostrado, nos ha abierto las puertas en todo lo que necesitamos para poder realizar actividades, trabajando con niños en algunos casos que vienen con ciertas condiciones de vulnerabilidad, con ciertas dificultades y estamos trabajando de mano a mano con la Universidad para poder poner nuestro granito de arena y ayudar a mejorar en nuestro entorno. El Colegio Luis Enríquez, el Colegio César Turbay, el Colegio Fe y Esperanza, Colegio General Santander y la Fundación Verdaderos Héroes que nos han traído aquí 90 niños y estos 90 niños están trabajando en este momento en hacer una ranita mecánica, una ranita robótica, perdón, están trabajando en hacer la carcasa, en hacer que los motores funcionen, entonces pues muchas gracias a la Universidad por abrirnos las puertas y vamos a seguir trabajando por la mejora de la educación en nuestra región. Me gustó, me interesó mucho la actividad porque quisiera practicar ingeniería robótica y pues me interesó el estado de robótica y me está gustando. ¿Por qué consideraste importante que tu hija venga a este tipo de actividades en la universidad? Bueno, principalmente me parece muy bonito que estén organizando pues de parte también de la universidad, ya es como una forma de ellos comentar de que de pronto pues ella está muy pequeña pero va a llegar el tiempo en que van hasta una universidad tan cierta aquí del municipio y con cursitos así pues básicos que van como también de emprendimiento para ellos aprender a manejar todo lo de la robótica, contentos los niños, pues porque de tal manera siempre es una oportunidad bonita de ellos aprender y ya sí querían y ya dijo que sí, que ya quería que las cogieran porque ya sí quería mirar cómo podrá esto funcionar un robot y todo eso les gusta. Nos enseña cosas sobre la robótica y qué cosas se pueden utilizar, por ejemplo podemos utilizar una pila, un motor, cablecitos, pedazos de madera, de palitos, se pueden utilizar como paticas, el motor sirve para darle movimiento a las paticas y otras cosas. Pues yo he aprendido cómo hacer algo que se mueve porque casi no había hecho eso y pues me parece chévere porque hemos aprendido más cosas, se pueden usar cables, pilas, lo que uno quiera. Estamos aquí con mis estudiantes de grado sexto y un estudiante de grado noveno, vinimos a traerlos porque considero que es súper importante que los estudiantes y las estudiantes tengan experiencias diferentes con la ciencia porque esto le brinda la oportunidad de abrir un panorama que los ponga en discusión y en reflexión permanente con las matemáticas, la ciencia y la tecnología.